Hola, ¿qué tal? Te saludo de Festidi y en esta oportunidad te voy a comentar que hay una pregunta muy frecuente que se realiza con respecto a la grabación con el Latin Mini Pro y es ¿cuánto tiempo de almacenamiento tengo dentro de mi USB, mi disco duro o tarjeta SD que esté empleando en ese momento para poder hacer la grabación? Así que aquí te explico con claridad cómo determinar, cómo saber y conocer claramente cuánto tiempo de almacenamiento tengo. Entonces aquí vamos a hacer la prueba exactamente con este USB, como ven aquí, este es un USB Kingston y aquí lo voy a colocar en este cable OTG, vamos a conectarlo y voy a colocar esto mismo en el Latin Mini Pro para saber cómo vamos a hacer esta parte de la grabación, cómo determinarlo. Listo, ya lo conecté en estos momentos, ahora les presento el ATEN Software Control, aquí está el ATEN Software Control como pueden ver y esta parte es de la transmisión en vivo, live stream, en la parte derecha donde dice output, en esta pestaña tenemos la transmisión en vivo o live stream y tenemos record stream, que es la parte de la grabación, que es lo que nos interesa. Pero debemos saber que intrínsecamente está también el quality o la calidad de la grabación o de la transmisión en vivo, es de ambos. O sea, esto de acá corresponde a la calidad que voy a grabar, ¿correcto? Si yo le coloco streaming height, como está puesto, tenemos ahí 3 horas con 0.9, o sea 9 minutos. Si le coloco streaming medium, que es una calidad inferior, tenemos 4 horas con 11 minutos. Si le coloco streaming low, tenemos más tiempo todavía, 6 horas con 11 minutos. Entonces depende mucho qué calidad. Tenemos aquí 6 calidades, que también se llaman build rates. Y por ejemplo, si yo coloco hyper dead height, tenemos acá 25 minutos, no 25 horas, 25 minutos con 37 segundos, ¿correcto? Porque es una mayor cantidad de contenido. ¿Qué nos dice aquí el manual? Por ejemplo, hyper dead height tenemos de 45 a 70 megabits por segundo. Y si le colocamos la menor calidad, streaming low tiene de 3 a 4,5 megabits por segundo. Entonces allí ya estamos notando la diferencia. La cantidad, por ejemplo, si coloco 3 y coloco 45 acá, tengo aquí, digamos, la quinceava parte de cantidad de contenido. O sea, este de acá es bastante liviano, por lo tanto te permite una mayor cantidad de tiempo para grabar. Mientras que esta opción te permite grabar en menos tiempo con la máxima calidad. Esa es la diferencia. Ahora, ¿cuándo utilizo el primero y cuándo utilizo el segundo? Eso va a depender mucho de la configuración de cuadro. Es decir, vamos a ir en esta parte de la rueda dentada, de la parte izquierda, inferior, y vamos a ver acá el video. Entonces tengo acá una parte desplegable. Yo tengo configurado en 1080p a 30 frames por segundo. Pero vamos a decir que este es el primer rango. Este es el primer rango. O sea, de 1080p a 23.98 hasta los 1080p 30 frames por segundo. Y el segundo rango es de los 1080p 50 frames por segundo hasta los 1080p 60 frames por segundo. Primer rango y segundo rango. ¿Correcto? Entonces yo estoy colocando el primer rango, como ven aquí. Ahora, si vemos acá, este de acá pertenece al primer rango. O sea, el primer número, primer rango, primer rango, primer rango, primer rango, primer rango, primer rango. Y el segundo al segundo rango. Así es como se maneja esta parte. Entonces, como yo le coloqué a 1080p 30 frames por segundo, estaría hablando del primer número. ¿Sí? Y en esta parte de la calidad voy a colocarle, como ejemplo, streaming height. Por lo tanto, vamos a determinar que sería 6 megabits por segundo lo que estoy configurando en realidad. Esa es la configuración que estoy realizando. Y le colocaron el nombre streaming height. Entonces, vamos a ver esta parte. Voy a hacer una transmisión en vivo de prueba para que se entienda muy bien. Bien, así que aquí tengo la cuenta de YouTube y voy a hacer una transmisión en vivo en estos momentos. ¿Correcto? Recordemos que esta calidad es la misma que se va a grabar. Ahora también voy a hacer la grabación. Entonces, ya estoy haciendo la grabación, ¿no? Al mismo tiempo que voy a hacer la transmisión en vivo. Pero, ¿por qué realizo la transmisión en vivo? Porque lo que yo quiero ver es esta parte de aquí. Esto de acá. Me interesa ver. Porque es lo mismo de lo que se está grabando. Bueno, entonces, por eso me interesa mucho esta parte de acá. Entonces, acá tengo más o menos los 6 megabits por segundo que había mencionado. Con la configuración de 1080p a 30 frames por segundo. Más o menos son 6, si se percatan. Debemos saber que los 6 megabits por segundo que se ha configurado es sobre video. También falta la parte de audio que son 128 mil bits por segundo. ¿Correcto? Eso es muy importante. Porque a veces nos olvidamos de esa partecita. O sea, digamos, cuando colocamos streaming height, estamos hablando de 6.128. Digamos ya, de una forma más exacta. Pero siempre esto va a ser inexacto. Como pueden ver, esta parte de acá es inexacto. Entonces, pero está bordeando esa cantidad. Y es un video. Yo estoy hablando en estos momentos. Estoy en el video. Y vamos a ver ahora qué pasaría si coloco una imagen. Que en este caso ya la tengo acá, en el Media Player 1. Vamos a ver qué sucede con este Data Rate. Vamos a verlo. Ahí está. Ahí pueden ver que ya estoy en el program. Está grabando también esta parte de acá, de la salida. Y fíjense en la parte del Data Rate o Bit Rate. En este caso, ha bajado a casi la mitad. Por lo tanto, tendría más opción de grabar con mayor tiempo. A pesar que me dice ahí, digamos, en este caso, las 3 horas con 9 que me decía. Ya no. Ya me extendería a más. Si sigo con este Bit Rate, me extendería al doble, digámoslo así. Digamos, casi como las 6 horas. O 7, posiblemente. Es como si estuviera yo un streaming low. ¿Por qué? Porque no está haciendo caso con exactitud esos 6 megabits por segundo, como había mencionado. Es casi la mitad, hasta menos de la mitad, incluso. Entonces, es importante mencionar esta parte. Ahora, yo me voy a colocar aquí, a un costadito. Vamos a colocar acá. Aquí estoy yo. Por ejemplo, aquí estoy hablando yo en estos momentos. Y todavía se mantiene en ese número. Y muchas veces hacemos este tipo de composiciones. Mientras que yo explico de algo en específico, hay una imagen detrás mío. O hay una diapositiva. Entonces, no te involucra tanto, tanta información, tanta data rate. Por lo tanto, se amplía por el doble, porque estoy viendo que está casi a la mitad. Entonces, se amplía al doble el tiempo que tú puedes grabar. Entonces, de esa manera ya tú vas determinando según lo que tú vas viendo. Pero debes tener en cuenta siempre la data rate. ¿Cuál es el tiempo o cuánto de contenido tienes cuando colocas allí la calidad que corresponde? Entonces, esto es muy importante. Entonces, ya, si se dan cuenta en esta parte de acá. Voy a poner acá el Aten. Vamos a colocar. Aquí está. El Aten Software Control, si se dan cuenta. En esta parte no ha variado mucho. Yo para eso, lo que voy a hacer en estos momentos, es mantenerme aquí unos 7 minutos. Que en teoría, en esos 7 minutos, debería bajar a 3. Me mantengo en estos momentos. Y voy a adelantar el tiempo. Bueno, ahora sí, ya pasaron más o menos unos 7 minutos. Y sin embargo, se pueden fijar aquí, sigue 3.03. O sea, 3 horas con 3 minutos. ¿Cuánto redujo? Solamente 4 minutos aproximadamente, ¿verdad? Entonces, no se redujo los 7 minutos, a pesar que esperé los 7 minutos. Entonces, eso es importante. Entonces, si ya estoy ahorrando una parte. Tengo más posibilidad de almacenar más información. Vamos a colocar acá. Aquí, como pueden ver también, aquí está. Más o menos en 3.04, 2.76. Entonces, tengo todavía más almacenamiento. O sea, me da más tiempo para poder almacenar dentro de mi disco duro USB o tarjeta SD. Lo que esté conectado dentro de tu AT Mini Pro. Si te gustó el video, te invito a darle un like y te suscribas a este canal. Muchas gracias.